¿Por qué ando grabando? ¿Por qué ando grabando? Se documentaron nada más Hay que sacar el bus para poder grabar Ah caray, ¿a dónde se saque ese permiso? No vi ninguno Bueno, yo leí todo el reglamento Tengo miedo en este momento Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Chido, chévere, perrón, bombón, calorón Digo yo Oigan, pues si ustedes tienen el plan De salir a acapucearse A darse un refrescón En estas vacaciones de Semana Santa Y están viendo por ahí opciones Pues qué mejor opción De venirse al parque acuático de San Carlos Este ubicado En el camino hacia Los Limones En la comunidad de San Carlos En Izúcar de Matamoros A unos 80, 90 kilómetros De la ciudad de Puebla En este video conoceremos El costo de las entradas Las instalaciones Y por ahí andaremos dando Una que otra vuelta Y sin más que decirte Chorearte O argumentarte Acompáñame A por ello Y comencemos Con el costo Del estacionamiento Que es de 30 pesitos Por 8 horas Aquí tenemos El reglamento De este lugar No es nada De otro mundo Son normas Muy comunes Como por ejemplo Pues respetar La privacidad De cada persona El cuidado De niños Y personas mayores Pues es responsabilidad De quien los trae También se prohíbe Traer objetos De vidrio Esto es sumamente normal Pues obviamente Se llega a quebrar Imagínense En el problema Que estaría exponiendo A la demás gente Siempre que se hace Un reglamento Es por faltas Que ya han sucedido Personas que sean Sorprendidas Cometiendo actos Inmorales Serán remitidas A las autoridades Competentes Es decir ¿Qué tuvo que pasar Para que pusieran Este tipo de enunciado En el reglamento A quien sorprendieron Haciendo algún Acto inmoral Pues ahora si Familia Se ha llegado El momento De la verdad De saber Los costos Ah caray Eso si me interesa Adultos Tienen un costo De ciento Seventa Pecitos Los niños De ciento Treinta Y los adultos Mayores De edad Presentando Su credencial De inapan De ciento Treinta Pecitos Pero también Si te quieres Quedar a acampar Los adultos Tienen un costo De doscientos Treinta Los niños Tienen un costo De doscientos Diez De pesos Y los adultos Mayores Presentando Su credencial De inapan De doscientos Diez De pesos Pues ahí Están los costos Mis hermanos En este Dos mil Veinticuatro A ver Eso es algo Bien chistoso Todos los negocios Para mejorar Su rentabilidad Incluso Aplican El descorche Pues acá Definitivamente Si traes Bebidas Alcohólicas No te van a dejar Pasar O sea Hazte la idea De ello Pero dentro Del establecimiento Dentro del lugar Si la venden A eso se le llama Estrategia Nada más Para que chequen Nada más Para que lo tengan En cuenta Cuando entras Pues obviamente Te empiezan A revisar Tus cosas Pues si traes Ahí alguna cosa Pues que no sea Como que lo que dice En el reglamento Pues obviamente Si te la van a rechazar Pues ahora si Mis hermanos Ya nos encontramos Dentro de este parque Donde vamos a visitar Más de 10 albercas En donde se pueden divertir Tanto niños Como adultos También vamos a encontrar Diferentes actividades Como poder acampar Y por qué no Echarte de la tirolesa Algo importante De mencionar Es su nombre Lleva el nombre De San Carlos Por su comunidad Este mismo parque Se funda en 1984 Vean esta alberca Que está a mis espaldas Está bien chida Porque tiene La forma de un barco Y en él A un costado Tiene la fecha En cual se fundó Este parque Algo chingón Que observo Es que por doquier Tienen servicios De sanitarios En otros lugares Tienes que recorrer Largas distancias Para ir al baño Para irte incluso A cambiar Aquí por doquier Tienes esos servicios Esta es la alberca Más profunda Del parque Que va desde 1.10 Hasta 1.70 metros Vean ese azul cielo Que le están poniendo Azul mar Se ve bonito De las atracciones Más perras Sin duda alguna De este lugar Son sus dos toboganes Pero uno de ellos Neta que está En otro nivel Se trata de agarrar Una como tipo avalancha Y aventarte Por más de 35 metros de altura Neta si necesitas Tenerlos bien puestos Para atreverte a ellos A ver Y esta alberca Que está aquí En mis espaldas Está bien chida Porque tiene La forma de un hongo Y a sus costados Son dos toboganes No está tan profunda En lo más hondo Tiene 70 centímetros Sin duda alguna No deja de ser Una muy buena Atracción Para que pueda Disfrutar con la familia Más si tienes Pequeñitos Por aquí El área de campamento Aquí está chido Aquí puedes ya Empezar a poner Tu casa Para acampar La música Queda permitida Hasta la una De la madrugada Es decir Después de la una De la madrugada Debes de quitar Tu música A ver Y esto Solo para tener Alguna referencia De costos Nos vamos a meter A la tiendita A comprarnos Unos chetos Unas papas O una cervecita Pero aclaro Solamente es para tener Una referencia De costos Ay ajá Vaya guapa Por allá Agarra una cerveza No, no Yo te voy a pagar Esto ¿Por qué ando grabando? ¿Por qué ando grabando? Sí Documentado nada más ¿Hay un problema Para documentar? No, ¿qué pasa? Es que hay que sacar Un permiso Para poder grabar Ah, caray ¿A dónde se saque Ese permiso? ¡Cállese y tome mi dinero! Pues ya hemos salido De la tiendita Y vaya que estuvo cool Esta experiencia Porque el encargado Se me acercó Y me dijo Oye tú ¿Por qué andas grabando? ¿Por qué andas documentando? Que mira Que eso no está permitido Que la tostada ¿No? Pero pues yo leí El reglamento completo Y en ninguna parte Vi Que dijera Que estaba prohibido grabar Ustedes saben Que cuando está prohibido grabar Pues no grabo De planamente ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué voy Y le juego al chingueta? Este muchacho Me llena de orgullo No está haciendo nada malo Estaba yo ahí en la tiendita Comprando algo Que si los chicles Que si las papas Que si la chelita Pues nada Total Se puso mamón Se puso fresa Seguimos con el contexto Del video La tiendita La neta Si está bien surtida Encontramos de todo Encontramos chetos Encontramos galletas Refrescos De lo que quieras Pero si Los precios Aumentan alrededor De un 50 A un 60% De un valor Comercial normal Estos bros Si se toman El hecho De negocio En serio 30 pesitos La renta De un lockers Si quieres Un enchufe Para poner A cargar La bocina O el teléfono Celular 50 varitos Amigos Pues hasta aquí El final De este video Espero les haya servido Les haya ayudado No olvides De suscribirte A mi canal Eso me ayudaría De mucho Activa la campanita De notificaciones Para que youtube Te avise Cada vez Que estemos subiendo Video Y compártelo Por doquier Nosotros nos estamos Viendo muy pronto La próxima semana Besos Bye y para allá